Música 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 Mucho tiempo te dediqué, la vida entera yo te la vi Hoy solo queda de aquel año, dos mil recuerdos que yo te di Mucho tiempo te dediqué, la vida entera yo te la vi Hoy solo queda de aquel año, dos mil recuerdos que yo te di Quieres alejarte de mí, cuanto más lejos recordarás Y a cada vez antes repetirás las siete letras de mi nombre Quieres alejarte de mí, cuanto más lejos recordarás Y a cada vez antes repetirás las siete letras de mi nombre La 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 Gracias.